Bueno, la una también nos va a escuchar, los versos, los cánticos. Bueno, está bien. Hemos aquí reunido. Recuerden hermanos que un pueblo unido jamás será vencido. Así es, es un decir histórico bonito, porque así es. Yo le complementé, un pueblo armado será derrotado, pero tranquilos que así no va a ser, porque ya no estamos tontos para hacer guerra. ¿Veo? El que no ve lo que nuestro Padre Dios hace por todos nosotros, es porque es corto de vista. Esto me da unos títulos para comentarles, pero... Obeyentes y rebeldes, el pueblo somos obedientes, resistentes, con amor y mucha fe. Rebeldes, los olinarcas, jugando con la humanidad entera y burlándose de nuestro Padre Dios, imitando el mal. A ver, ¿quién manda aquí? Primero que todo, nuestro Padre Dios, por siempre y para siempre. Y segundo, los justos, porque solo los justos serán salvos. Serán muchos los llamados y pocos los elegidos. El injusto mandará al injusto a que siga el juego. ¿Has escrito sobre Palestina y sobre Israel? De todo tiene aquí. La gran invención griega, imagínense esta. Mi arma es mi mente y mi paladar. Mi escudo y mi protección es mi corazón. Mi defensa es lo que hablo, digo y como actúo. Bien. La gran invención griega, imagínense la gran invención griega, imagínense la gran envención 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 griega, imagínense la gran envención